Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Pero bueno gente, estaba editando otro vídeo y de repente Apex ha decidido publicar otra actualización en su página de Twitter oficial. Y es que han confirmado dos nuevos eventos para la temporada 12 de Apex Legends, aunque no sabemos nada, pero sabemos los nombres. Y los nuevos mapas de rotación de Ranked. Y esto, pues bueno, a mucha gente le va a alegrar y a otra tanta no. Pero bueno, han publicado esta gran imagen. Básicamente aquí arriba a la izquierda nos aparece el nuevo modo de juego llamado Control, que si no habéis visto cuál es, aquí arriba a la derecha os dejaré de qué va. El nuevo pase de batalla con la skin de Loba que vimos en el mismo. Trailer de hace un par de días. Y la nueva sesión de Ranked o la nueva temporada de Ranked que será el Split 1 en Olympus y el Split número 2 en Kings Canyon. ¿Qué significa Split? Bien, pues que habrá un parón entre medios como siempre para dividir la temporada de Rankeds. La primera parte será en Olympus, lo cual no está nada mal. Y la segunda parte en Kings Canyon. Luego se ha vuelto a confirmar este accesorio llamado Kinetic Feeder. Que si no sabéis de qué va, aquí arriba a la derecha lo dejaré. Pero básicamente es que cuando os deslizáis se va recargando el arma. Luego los tres mapas en rotación que son Olympus, Punto Tormenta y Kings Canyon. Y luego los dos nuevos eventos in-game. Y es que al parecer estará el de tercer aniversario que seguramente sea. Como aparece aquí un evento de colección con algo en concreto, aparte de este modo de juego de control, tendremos, puede ser una reliquia o algo para desbloquear una reliquia. Como los famosos fragmentos de reliquios del evento de aniversario del año pasado. Y dos eventos, uno llamado Warriors o Guerreros, que es otro evento de colección donde veremos. Supongo que algún tipo de dinámica de skins de guerreros para leyendas, como por ejemplo la skin de Guerrera Imperial de Bloodhound. O la de Grey de hace un par de años que también es escandalosa, que esta skin me encanta. Donde iban vestidos de esto, de guerreras. Pero bueno, será otro evento de colección y probablemente también en este evento podamos ver por primera vez la reliquia famosa de cripto. Que ya sabéis que es mucha cosa la que se espera en esta temporada. Y el segundo evento se llama Unshackle o desencadenado o también traducido como sin grilletes. Esto probablemente sea una referencia directa a Maggi. Que sea algo así como que veamos un evento en vivo donde directamente Maggi ya es libre de sus cargos. Que como sabéis, aún sigue en la cárcel y tiene que pagar su pena jugando en los juegos Apex. Así que ya sabía, esto sería ahora mismo lo confirmado realmente por Apex a esta hora de la tarde. Si se confirma algo más, pues traeré algo más. Pero bueno, iba a grabar otro vídeo y de hecho lo subiré dentro de un ratito. Así que ya estaría, dime aquí abajo en los comentarios que pensáis sobre todo esto. Y sin más me despido, ahora sí, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo vídeo.